Vive sin miedo, come rufles con amor. ¡Hello! Muchachos y muchachas, niños y niñas, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere. ¡Qué ridícula! Bueno, en este canal los viernes platicamos de puras tarugadas. No es cierto, cosas de interés. De interés. ¿A ustedes les importan? A mí también. ¡A después! Con la única condición de que si te ríes, te suscribas. ¡Ay! Yo nací para ser mercadóloga. Hoy vamos a platicar de un tema de vital importancia para todo el mundo. Porque, a ver, díganme ustedes, todos hemos sido gorditos en algún momento. ¿Quién no tiene una foto de chiquita cuando estabas pasioncita? Así que te hacían, ¡ay, qué bonita! Estos cachetitos. Te decían, así, 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 así. Sí, me choca. Porque hay gente que se ve, como que tú la ves así como muy, ¡ah! Ya se ve delgada, pero después le descubres que son muy abusadas. Hay unas muchachas que son muy abusadas porque lo único que tienen gordito es la panza. Y como todo lo demás lo tienen chiquito. ¿Te engañan? ¿Te engañan con las blusas? Yo no sé cómo le hacen porque yo, por más de que trate de esconder mis lonjitas, de por sí con el tamaño y con acá abajo, ¡bono! Me pongo una blusa floja y me ven los cachetes y dicen, ¡mira, allá va Chachita! Sí, acuérdense que yo quiero mucho a Chachita. Yo siempre les pondré el ejemplo de Chachita porque, pues, me caía bien por gordita. ¿Verdad? ¡Hale, pues! Entonces, en este video yo les voy a decir las 10 cosas que nadie les dice cuando... O sea, nos dicen, pues, porque a mí también no me lo dijeron. Las cosas que nadie nos dice cuando queremos bajar de peso. ¡Morirás de hambre! Sí, morirás de hambre. Aunque tú... Iba a decir ginecólogo, pero no son... No, ¿verdad? Estos mozos son otros, sí. Tú vas con un nutriólogo y te dice, ¡ay, perfecto! No vas a tener hambre, vas a estar súper bien, vas a aprender a comer. Es como cuando ves a los que anuncian cosas en la televisión que te dicen, yo una vez compré una cosa para cortar las cebollas. Nombre, mendiga, cosa. Me costaba a mí más trabajo aplastarle para que cortara esa cosa las cebollas que agarrar el cuchillo y cortar las cebollitas. Siempre te va a dar hambre. Siempre te va a doler la cabeza. Pues es que tu cuerpo reclama. ¿Por qué lo tratas así? Primero le das chocolates y papitas y cositas sabrositas. Y de sopetón se las quitas. Aparte, no es de sopetón porque por lo general un día antes de ponernos a dieta nos despedimos a todo. Mecate y vamos y comemos. ¡Ah! Pues una nieve, una nieve. ¡Eh, eh, nieve, nieve! ¡Ay, Lana Banana está sonando! ¡Cállate, Lana Banana! Es un muñeco que suena aquí. El primer día dices, no voy a subsistir al segundo día. ¡Tengo hambre! Sí, el primer día ves donas, chocolates, gancitos, marinelas, pasar por donde vas. Así. ¿Sientes que los chocolates te hablan? La virgen no. Los chocolates. La virgen no ven a hablar. Los chocolates sí. Ya se me cayó el flequito bien naco. Tu mente desde que pronuncian la palabra dieta. ¡Shh! ¡Madre! Es una changuita. Cuando le dicen dieta, dice hambre. Hagan de cuenta que es dieta, hambre. A tu mente no le interesa que te van a enseñar a comer. Ella no quiere aprender a comer. ¡Ay! ¡Cállate! Así que cuando te vas a poner a dieta, lo primero que tenemos que hacer es ejercitar la mente. Para entender que dieta, salud. ¡Ah! ¡Ah! Lo que pasa es que sí necesitamos trabajar la mente y entretenerla porque es muy canija. Nos traiciona. Es traicionera. ¡Ay! Traicionera, mente desgraciada. Sí. ¡Ay! Me estás crispando mis nervios, animal. Y entonces, hagan de cuenta que hay que trabajar la mente para que cuando la mente te diga, tengo hambre, quiero comida, tú digas, yo quiero manzanas. ¡Ay! Número dos, encuentra diversión. ¡Ay! Un verso. Se fijan qué bonitas estrofas hago, güey. Quítate pelito desgraciado. No puede ser. No puede ser, cállate. Perfecta tu alimentación y tus lonjas. No es lo mismo que a la segunda semana te inviten a desayunar y tú digas, Nel, ya me vi más desinflada. Aquel primer día que te sientes gorda y desesperada y te ponen un chocolate y te ponen un capuchinito a gusto, así con harta crema batida. Haz cosas que te mantengan ocupada, así cuando llegas a tu casa en la noche vas a llegar tan cansada que ya no vas a querer comer. Número tres, one, two, three. No esperes milagros. Los milagros sí existen, pero tampoco no en las dietas. No pienses que a la segunda semana, no hombre, ya bajé cinco kilos. Sí. Tres centímetros de cintura, once de cadera y ya no tengo shishi. No. Las cosas cuando funcionan llevan tiempo. Por algo existen los noviazgos, las filas de espera y los errores. Ahora bien, que si tú ya tienes mucho tiempo y no bajas y al contrario subes. Jepale, no te machicopales. Así pasa. Muchas veces vamos de cien en cien y entonces la dejamos y volvemos a comer y subimos el doble. ¿Y qué hubiera pasado si en todo este tiempo la hubieras seguido? Pues ya hubieras bajado aunque sea un kilo. Ah, un kilo es muy bueno. No, un kilo más o un kilo menos es mejor el menos. Ay, estoy bien abusada, ¿verdad? Soy medio burra para las matemáticas, pero para los kilos me entretienen. Cuatro. Dije cuatro. No te pongas a dieta para tus amigas o para un evento o para una boda. Ponte bien buen nota para ti. Hazlo para sentirte mejor, para salir a la calle y caminar a gusto sin lonjitas, sin que sientas que las lonjitas se te van a... Otra vez, sin que sientas que las lonjitas se te van atropellando, pues, porque luego aparte, pues, decimos, no, espérate, ay, ahí va, se salió la desgraciada. Y entonces yo siempre ando como cantinflas, así, subiéndome los pantalones porque se salen las lonjas y las mando deteniendo. Desgraciadas, no se detienen. Háganlo para poderse... Háganlo por agacharse, abrocharse los... Háganlo por agacharse, abrochar los zapatos. Mucho más a gusto porque luego nos cuesta. Decimos, ay, espérate, hay mucho camino y lonja de por medio. Me asfixio. Seis, no comas entre comidas, no seas pecadora, ya te vi, pecando. Es bien bonito los pecados, o sea, te diviertes cuando pecas, ah, eh. Pero aquí no, porque luego vas a decir, ¡Chin! Son satisfacciones... Los pecados son satisfacciones momentáneas. ¡Ay! Es que así te dicen, no peques, épale. No, no, no puedes robarte una mordida de pizza porque serás gorda para siempre. Relájate, tienes que relajarte y si se te pone una pizza... ¡Quítate, mía! Si te ponen una pizza enfrente, así grasosita, porque cuando te la traen todavía el quesito está así como moviéndose, lo rico y sabroso, ceboso. Tú, échate una mordida, vas a subir a lo mejor 50 gramos, pero vas a ser feliz. Mejor, ¿qué te parece si mordiste un pedacito de pizza? Ya fuiste feliz momentáneamente. Pero, ¿qué pasa? Que es un momento de felicidad y lo gorda es mucho tiempo de remordimiento. Vas a durar más tiempo flaquita que comiendo pizza. Entonces, ¡aléjate de ahí! Y a lo largo de tu vida, cuando dejes la dieta, se te van a presentar pizzas, eventos y situaciones en donde vas a tener que comer. Sí, la gente come. ¿Te comiste una rebanadita de pizza? Pues entonces ahora me voy a sacar a mi perro dos vueltas a la manzana y encontrar una solución y encontrar un balance. ¡Ah! ¡Cállense las dos! Número 7. No teme a chicopales. Tú ya pasaste una semana de dieta, dos semanas, en una vez hace un mes, ya lo lograste. Te quedaron unos pantalones que no te quedaban. Y entonces vas con tus amigas y nadie te dice, ¿te veo más flaca? Nadie en el mundo te dice, ¿te veo más flaca? Esas palabras de aliento y de amor que necesitamos todas las gorditas cuando estamos muriéndonos de hambre. ¡Nadie te lo dice! ¡Ah! Pero eso sí, todas las amigas te revisan peor que el ginecólogo cuando llegas. Y todas calladitas. Entonces en ese momento tú vas a comprender que lo estás logrando. Porque les estás generando envidia que no dicen. Ya cuando seas así como Talía, ya te van a decir, oye, sí te veo más flaca. Pero te lo van a decir una vez. No esperes que cada que las veas te digan, ¡qué flaca! No, porque ellas van a estar sintiéndose más gordas. ¿En qué número vamos? En el número nueve. Este, número nueve. Tienes que tomar mucha agua. Porque por lo general esas personas piensan que tú te la llevas con la Coca-Cola normal en la mano. Se supone que toda buena flaca lleva una botella de agua en su mano. Así como el reloj, las flacas llevan su botellita de agua, ¿no? ¿Ustedes han visto también? De seguro que sí. Esos galones de agua donde les ponen todo lo que tienen que tomarse un galón de agua el día. No, hombre, no se pasen. Me la voy a vivir en el baño. Me choca andar yendo a buscar baños ajenos. Y volvemos a la misma. Si te andan diciendo tomas agua, menos vas a querer tomar agua. Todo lo que te dicen que tienes que hacer, lo evitas. Número diez. No, mertén. Porque somos bilingües en este canal. Tengo que decirte algo bien importante. Las dietas no sirven. Vas a rebotar. Te haces ruido. Las dietas no más están hechas para hacerte sufrir. Para morir de hambre. Siéntete ver a las pobrecitas, la gente que no tiene comida en la calle. Dices, ahora los comprendo. Te comprendo, señor de la calle. ¿Quieres que te compre una tortita? Ahora entiendo al chavo del ocho. Si las dietas sirvieran, todos estaríamos flacos. Ay, nunca me han pensado esto. Ah, piénsele, échale coco. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando dejas una dieta, te confías y retomas los viejos hábitos. Y es bien fácil que por una invitadita a cenar, ya te quedes tú con hambre. Pues amaneces con más hambre cuando cenas mucho. Amaneces con más hambre. Entonces te fuiste a cenar y dices, ah, pues le sigo. Pues desayuno bien, total, ya cené bien. Y ese es el primer error. Porque si cenas mucho y te sales de la dieta, lo primero que tienes que hacer es al día siguiente cuidar tu alimentación. Ah. Entonces viste que ya no te sirvió. Vas a intentar otra dieta. Basta querer convertirte en nutrióloga. Y mientras no eduquemos y no entendamos la situación de las dietas y de nuestro cuerpo y hasta de nuestros sentimientos. Vamos a ser gordas forever. Se los digo por experiencia, hombre. Y ya así como puntito extra. No escuches que las cosas engordan. No escuches a tus amigas cuando hablen de dieta. En este mundo, todo engorda. Y si de plano no puedes bajar de peso, acéptate gordita que las lonjitas son sabrosas. Después de tanto achaque que yo he tenido últimamente, me puse a pensar, a ver, Teresa. ¿Y qué has ganado con tanto que si la dieta, que si no sé qué? Si después de todo te das cuenta que le tienes miedo a la comida. Porque eso nos pasa, le tenemos miedo a la comida. Yo me di cuenta con todas estas cosas que vivía con miedo a la comida. No solo a comerla, sino también a verla. Porque yo decía, lo decimos de broma, pero la mente no entiende de bromas. La mente lo agarra real. Yo digo, no, es que yo hasta de ver engordo. Y la mente, pues lo cree. Veo la Nutella y engordas. Ay, mente. Así que lo más importante es irle perdiendo el miedo a la comida. Pero sobre todo, hay que saber comer. Bueno, finalmente, lo que nunca te dicen cuando quieres bajar de peso, es algo súper importante para todas las mujeres. Te ves muy bonita. ¿Quién te dice eso? Y aparte, si te lo dicen, no los escuchas. Porque tú dices, estoy gorda. Entonces, lo primero que tienes que hacer, básicamente, que yo te recomendaría, es pararte en un espejo y decirte, ¡qué bonita! ¿Sí? Con tus lonjitas eres bonita. Eso de que las flacas son las únicas bonitas, los inventaron las revistas para vender. Las flacas enseñan huesos. Tú enseñas lonjas. Todo es bonito en esta vida. ¡Ay, sí, señor! Así que la meta teresiana del día es comer sin miedo y vivir con amor. Así que bueno, si les gustó muchísimo este video, recuerden suscribirse en el botoncito redondito, ver los videos anteriores en los botoncitos de acá y seguirme por todas mis redes sociales, que se las dejo abajito en la caja de descripción. Nosotros nos vemos en el próximo video y les mando muchísimos besos. ¡Adiós! ¡Adiós!